hola amigos como estan espero que super bienvenidos a un nuevo video hoy estoy aquí en la casa otro día más aquí en casa como chiquito todo fino todo bien gracias a dios hoy vamos a ir a pasear al mul otra vez reemplaza pero estamos ahí en el cine porque nos dieron como unas boletas de las promociones de dos entradas por 14 soles entonces vamos a ver Oliver y yo y mis primos vamos a preparar de acción creo que no ven o algo así ven o no sé entonces yo vamos a entrar por internet vamos a las fotos a los combos y todo eso y estoy muy emocionada porque tengo días que no voy al cine y amo el cine me encanta el cine es demasiado relajante y bueno ando muy feliz y estoy muy contenta porque porque vamos a salir a pasear ya saben si les gusta el video siempre denle like 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 y comenten abajo todas sus cosas algo que quieran saber que quieren que yo grabe y yo les grabare todo lo que ustedes quieran y estaré pendiente de todos los comentarios leyendo lo bueno los malos pero los malos ni pendientes no las a casa ni nada o sea es x para mí así que la gente que comente cosas quiere comentar cosas malas no lo hagan o sea no perdan su tiempo porque yo no siquiera voy a leer eso y a veces le doy una risa pero normal soy feliz y feliz con mi esposo en casa viene el busco y aquí no le guste que yo esté aquí en perú y no le gusta que esté aquí bueno lo siento mucho lo siento yo amo yo amo estar aquí en perú mis padres son peruanos yo también soy peruana así hacía la nación venezuela soy peruana y me siento muy orgullosa de eso y así que sí pendiente nos vemos un ratito dependiente de todo lo que yo algo que vamos a hacer les enseñaré y los quiero muchísimo y nos vemos un ratito hola negra hola franco hola cómo estás bien cómo te portas bien bien estoy lleno de agua a su guadalupe negra negra vea negra no se mueva negra 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 si negra negra mi 頻 Ya es el labio, muy dorado de labio. Estamos yendo aquí en el carro. Estamos con nuestro primo allá en el mall. Fuera esta Alexa. Y el bebé. Estamos súper felices. Pues, felices. Te amo bebé. Te amo. Bebé, ¿qué pico le vamos a ver? Venom. ¿De quién se trata? De Venom. ¿Pero quién es? El enemigo es Spider-Man. Ya no sé, pues. Yo voy a ir contigo y a ver el problema. A mí no me gusta esas casas de películas. Está bien, si quieres guardarte, no te voy a llamar nada. A mí no me gustan mucho hacer las películas de acción. Pero no importa. Si está con uno, se distrae y se relaja bastante. Y más por las cotupas. Porque son demasiado ricas. No sé por qué son tan diferentes las cotupas que son del cine a las que uno hace en la casa. No sé. Esas del cine son como que... No sé, como que quieres comer más y más y más y más. Ya vamos a ver el cine, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Te amo bebé. 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 ¡Suscríbete! 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 Estamos aquí, llegando a ver la película. A buscar la entrada con un código que nos dieron. Y un papelito, sin hacer cosas, sin hacer nada. Sí, son grandes. Me asombró porque son grandes. ¡Suscríbete! 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 ¡Es patufa! ¿Te preguntaste? ¡Morí! ¡Es hora de entrar! ah como entonces va a venir a recargar hola porque eres blanco vieron como es él, se ve los niños estamos felices porque se recarga la cotufa, se recarga no sé, así como que se recarga ahora está conmigo todo, cuando yo le dije que no se lo comiera que no comiera porque ahora no abuse la película y como le dijeron que ya se puede recargar o se lo come todo vamos a probar ya me convocé 10 kilos de cancha y el refresco de su colito Vamos a tomar este combo ¿Por qué pagaste este combo? Sí Bueno, qué esperada película, vamos a ver qué tal será Hey Pablo, esa es la butaca de la señora Enisa bien prendada y busca tu butaca Pablo, no hablamos por teléfono durante el película El ruido no molesta Tampoco chatiemos porque la luz está muy cómoda Muy bien Pablito, creo que es en ti Muchas gracias por dar el ejemplo y recoger tu bandeja Demostrando tu vocación, disfrutamos de una buena función Cineplan Quiero compartir con tu Ernie, ¿qué tal la película? Muy buena, muy buena Muy buena, Jerry ¿Le gustó? Mira, me van a recargar cotufas, miren Ya no vamos a ir, recargaron cotufas Se pasan, vale Y tú vamos, ¿qué tal la película? Muchas gracias A mí me encantó, demasiado Tomás al final ¿Por qué? Te va a parecer el carnage Bueno, demasiado genial la película de la serie Me encantó, mucha risa Pensé que después de que me iba a aburrir Me iba a dormir, pero no Buenísimo Demasiado genial la película Reímos como unos locos Demasiado buena, la recomiendo Super chévere Franco, deja eso Estamos viendo una cosa por acá A ver qué más hacemos No, 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 no No, 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 no No, no No No